Buenas tardes a todos, bienvenidos a la asociación de R20. y sentimos un montón, no habéis hecho esperar tanto abajo la burocracia y el problema de estar en los oficinos de Central Telefónica es este, que tenéis que acreditaros antes de entrar, por favor, no me grabéis ¿Me está grabando? ¿Sí? No, cortad, por Dios Robo en post-pro ¿Presentas o no presentas a grabar o no presentas? Nada, que sepáis que estos son tres oficinas que esto es Tuddy, que aquí ya en la red social tenemos una operadora de teléfono móvil y así, ahora seguidamente del pitch buscamos gente tenemos un puesto abierto en SRE o sea que sois el grupo ideal para que ellos hagan el pitch SRE es la parte equivalente de sistemas en muchas otras compañías aquí hacemos más que eso o sea que si estáis interesados, por favor, mandadme un correo electrónico me busquéis por aquí y estaré dando vueltas todo el rato y os dejo para gente de Madrid que ha traído este genial que nos va a petar la oficina y no sé, ¿qué hay que presentaros? a ver, ¿quién presenta a quién? ¿cómo lo hacemos? pues ven aquí y lo cuentas pero ven aquí, aquí, aquí hola, buenas tardes se supone que esta es la charla del mes de mayo de Madrid de Vox y como veo a mucha gente que no ve habitualmente pues nada, bienvenidos espero que vengáis las siguientes y si no sabéis si sabéis de qué va el grupo pues muy bien si no tenemos una página web tenemos una cuenta de Twente que entiendo que habéis de Twente y no, de Twitter ¿tenemos cuenta de Twente? sí, tendremos también sí, tenemos esto y las cañas sobre todo lo importante son las cañas bueno, eso que hay un grupo de TRIPAD de MITA que es por donde habéis entrado vosotros tenemos cuenta o sea, la idea es como que hay una página web que es donde colgamos las charlas desde hace ¿cuatro años? cuatro años están grabadas todas las grabamos o sea, que aunque no vengáis y conocéis a alguien que esté interesado y ni ha podido quería venir a la charla pero no ha podido venir le decís oye, pues no pasa nada porque la charla se graba como somos unos poquitos y esto lo hacemos por amor al arte tardamos un poco y la subimos en YouTube se publica se dice en Twitter se dice se cuelga en la página web madrid.devops.es y ahí hay el histórico de charlas de presentaciones y de todo y ya sin más enrollarme lo dejo con Juanvi y con Joaquín que no le conozco tanto entonces pero no sé el nombre y ellos nos van a hablar de una arquitectura pictoeta de verdad sí, Joaquín va a empezar hablando de la arquitectura un poco más la parte del software y luego acabaré con la parte de sistemas como más lo conocido para muchos de vosotros vale, muy bien pues la verdad es que teníamos muchas ganas ya de contar en qué llevamos trabajando los últimos cinco años no hace mentira pero siempre hemos estado encerrados en la oficina y nunca nos hemos atrevido a contar en qué hemos estado trabajando en ese tiempo imaginaos que hace cinco años nos hubieran dicho nos hubiéramos juntado y nos hubieran pedido que hiciéramos una plataforma de Big Data lo primero es que no hubiéramos tenido ni idea ni por dónde empezar y lo segundo que esto no hubiera sido real vale no dudo que alguien hubiera utilizado el término Big Data en el 2011 para definir nada y sin embargo lo que nos ha ocurrido es que ahora nos llaman así somos una plataforma de Big Data una herramienta de Big Data para 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 perdón lo siento un segundo no he visto nada vale ¿por qué razón nos usan como una herramienta de Big Data? pues aquí entramos en una materia controvertida ¿de acuerdo? definiciones de Big Data a día de hoy puede haber como unas 8 millones la mayoría de ellas por gente de marketing y posiblemente todas errores en mi opinión la que más se aproxima a la realidad una plataforma de Big Data es aquella que es la parte de la información que no encaja en ningún sistema de base de datos relacional en ningún sistema transacional o que necesite hacer procesamiento analítico de datos la mayoría de los problemas que con los cuales los aceptamos no tiene nada que ver con Big Data ni contratar petabytes de información exactamente son simplemente problemas cuyos datos no encajan en lo que es el modelo relacional tradicional y que tienen cargas de trabajo analítico muy muy elevadas que ahora mismo pues ni siquiera los horacres o los lo soportan adecuadamente y eso es lo que lo que hacemos nosotros nosotros gestionamos un tipo de información que las bases de datos relacionales no saben manejar adecuadamente esto seguro que a todo lo suena esto es un log de un log de Apache ¿vale? nosotros tratamos con eventos que son cosas que ocurren en el tiempo eventos que generan las máquinas las aplicaciones la información de negocio las acciones que hacen los usuarios de los datos que envían ahora mismo todo el universo de sensores y de IoT que tenemos y que nos están rodeando y lo que hacemos hemos hecho ha sido proveer una serie de herramientas para que la gente sea capaz de buscar información válida en esos eventos pueda generar dashboards pueda generar alertas y en base a eso nos han dicho que somos un pirata como decía un pirata en tiempo real ¿por qué? pues porque herramientas que analicen mucho volumen de información ya hay ¿no? pues está los Hadou hay mucha gente que nos cuenta con Cassandra o similares pero nosotros necesitamos aportar algo más ya que la información la queremos tratar en tiempo real queremos ser capaces de que cuando llegar al evento ser capaces de correlacionarlo y de saber si estaba ocurriendo una anomalía y generar alertas para que tu sistema o la persona encargada del sistema fuera capaz de tomar acciones ¿para qué? pues los casos de uso que tenemos ahora mismo de la plataforma son gente como vosotros de Fox que quieren controlar que están haciendo las máquinas como están funcionando o sea si las aplicaciones están funcionando de forma correcta desarrolladores el hecho de ver si hay errores en la plataforma como los usuarios están haciendo uso de su sistema analíticas tiempo real analíticas de negocio en los blogs hay mucho más que en veras líneas de blogs se puede extraer muchísima información muy valiosa en Google y detección de anomalías y análisis de tendencias es un tema que ahora mismo con todo lo que es el mundo del Batch and Learning está empezando y que podemos hacer mucho extraer mucha información mucha información con ello simplificando pues simplificando mucho lo que hacemos es eso capturamos datos los almacenamos y extrañamos su valor potencial y muchos están diciendo pero vamos a ver tío eso ya lo hace la base de datos de toda la vida así que ¿por qué de hecho no habéis montado la base de datos normal y corriente lo metéis ahí pues no lo hemos hecho por un motivo y es que las bases de datos relacionales para el problema que nosotros queremos resolver no es cara ¿de acuerdo? las bases de datos relacionales son geniales nos han solucionado problemas durante los últimos 50 años maravillosos pero aportan muchas cosas como son lo que es el ACID lo que es operaciones de borrado creación y acertación de información integridad referencial ponen keys joins aportan muchísimas utilidades muy útiles pero que para nuestro problema en particular lo único que aportaban era peso peso que evitaba que pudiéramos escalar adecuadamente nuestros servidores caso muy sencillo ¿vale? esto es la verdad que es niñe 10 máquinas 10 servidores generando un evento por segundo durante un año que está generando más de 31 millones de eventos en un año ¿de acuerdo? imaginad esto cuando seguramente manejáis sistemas con muchísimas más máquinas y muchísimas más aplicaciones el volumen de información que estáis llegando a manejar y que en muchos casos por no poder almacenarla la estáis tirando y no estáis intentando analizar qué está pasando con esa información bueno pues en ese momento en el 2011 nosotros ya sabíamos que había sistemas relacionados que intentaban solucionar el problema de la estabilidad usando técnicas de Sharding la mayoría de ellos hay instalaciones tremendas con esta con esa técnica pero el coste de gestión el coste solamente de licencias en algunas de ellas es es un animal apareció Hadoop Hadoop con todo su ecosistema aportó muchísimas opciones alternativas para manejar ese volumen de datos el problema infinitamente lento muy muy lento a manejar la información y ya por aquel entonces ya aparecían los Cassandra los MongoDB los ClutchDB que dieron una oportunidad en el hecho de que las bases de datos relacionales no eran capaces de solucionar su problema no olvidéis que Cassandra era un desarrollo de Facebook cuando sus MySQL ya no daban para más y nosotros vimos un hueco vimos ahí un hueco una oportunidad de crear algo diferente hasta el punto que decimos vamos a hacer nuestra propia tecnología y os aseguro que hubo gente que nos puso sacar y nos la siguen poniendo ¿de acuerdo? ¿cuál era nuestro objetivo? nuestro objetivo era queríamos hacer algo que almacenara datos con y sin estructura que los almacenara en su formato original o sea que no fuese modificados ni los metiéramos en una estructura indexada nada por el estilo que esclara que fuera tolerante a fallos que fuera muy eficiente tanto en la escritura como en lectura de datos y que esclara linealmente en el rendimiento ¿qué quiere decir eso? que nosotros queríamos ir añadiendo nuevas piezas nuevos servidores y queríamos que el rendimiento fuera esclara linealmente si teníamos dos máquinas queríamos tener doble capacidad de lectura y de escritura si poníamos tres los tres veces más y así no queríamos tener degradación en las consultas es un problema muy común actualmente en las veces de datos y es que si tú escribes una información hoy y la consultas hoy tú tienes un tiempo de respuesta T pero si esa misma información la consultas dentro de un año el tiempo que necesitas para acceder a esa información se multiplica por muchísimos enteros nosotros queríamos resolver ese problema y que si tú escribías una información hoy y la consultabas hoy el tiempo de respuesta sobre el mismo hardware dentro de un año sea exactamente el mismo ¿de acuerdo? queremos ser capaces como he comentado antes de procesar información en tiempo real y por último queríamos hacer algo con el cual se pudiera comunicar con un lenguaje que ya es común y que ya todo el mundo conocemos como STGS que se puede y con estas premisas estos objetivos empezamos a desarrollar lo que era nuestra pieza fundamental de nuestro sistema que es lo que llamamos el lacanodo el lacanodo es el responsable de almacenar toda la información y de ejecutar las consultas sobre la información sobre sobre tenemos hemos salido una pieza se llama alcohol si los nombres y los nombres son los nombres alcohol es el responsable de recibir los eventos y escribirlos al disco está desarrollado en Node.js y luego tenemos lo que el servicio llama malote malote es el encargado de traducir esas consultas en SQL ejecutarlas y devolver los resultados según esta arquitectura lo que tenemos es en cada latanodo tenemos un único alcohol y dos manotes configuración actual que tenemos la configuración actual de un único datanodo está montada sobre un linux con 8 cores 30 gigas de memoria y 2 terabytes de disco rendimiento ¿qué conseguimos con un solo datanodo? pues somos capaces de escribir o de recibir 100.000 eventos por segundo por core y esto es lo que coge un nodo porque Node.js para que el que no lo sepa solamente funciona en una única hebra ¿vale? y solamente tenemos una única instancia por lo tanto para el resto que son las consultas los malotes cada malote o sea los malotes son capaces de ejecutar o sea de procesar mil eventos perdón un millón de eventos por segundo por core ¿de acuerdo? una única query lanzada en paralelo sobre los dos malotes estaría procesando dos millones de eventos por segundo es lo que seríamos capaces de analizar ¿vale? en cuanto a ¿cuántos eventos? ¿cuántas líneas? de esas que hemos visto antes en el blog podríamos llegar a almacenar pues con un evento de tamaño medio de 512 bytes podríamos almacenar aquí 51.000 millones de eventos ¿vale? no está mal ¿cómo conseguimos esta velocidad? pues porque hemos hecho algo muy sencillo y es vamos a eliminar de las bases de datos todo aquello que no nos vale vamos a ver como en toda la vida cuando quieres correr si quieres ir más rápido pues tienes que eliminar la grasa o sea que es un poco igual hemos eliminado la grasa de las bases de datos hemos eliminado el ácido no lo necesitamos nuestro sistema solo necesita escribir solo necesita leer sobre un evento es algo que ha pasado y ha pasado tú no quieres actualizar un evento que ha ocurrido ayer o sea solamente quieres escribirlo y leerlo cuando tú lo necesitas y un punto muy importante compresión la información queda comprimida con unos ratios de 12 a 1 12 a 1 he puesto un ratio conservador tenemos mediciones hechas hasta un 20 a 1 de ratio de compresión pero bueno las cifras que os he quedado antes del número de eventos que podríamos almacenar por nodo están ahora mismo basadas en el 12 a 1 siguiente paso que hicimos pues que teníamos que hacerlo escalar el nodo está bien pero hemos dicho que iba a escalar y la siguiente fase que hicimos fue montar 8 datanodos 8 datanodos añadían 2 problemas nuevos teníamos que ser capaces de balancear la información de escritura y para ello hicimos una cosa llamada VATRASIR VATRASIR es un balanceador el 9JS que balancea las comunicaciones TCB y las balancea a cada uno de los datanodos para repartir la carga de trabajo de escritura pero en consulidad teníamos el mismo problema necesitábamos algo que fuera capaz de lanzar todas las queries en paralelo y recuperar la información y devolver las respuestas y creamos Metamalote Metamalote básicamente es un implementador de algoritmos de MapReduce para lanzar todas las queries en paralelo a los esquemas y recuperar la información con este esquema ya llegábamos a lecturas perdón a poder ser capaces de procesar 800.000 mms en escritura el siguiente paso pues esto 30 datanodos 30 datanodos en el cual tenemos ahora mismo la parte de escritura balanceada con dos VATRASIR que os he comentado antes y un único Metamalote ahora preguntaréis bueno pero hasta cuando un único Metamalote puede manejar el límite lo tenemos estimado en unos 30 datanodos en el caso que necesitábamos superáramos las cifras iremos montando en árbol los metamalotes para que fueran procesando la información de esa forma esto es lo que tenemos ahora mismo en nuestro principal entorno de producción lo cual implica que a día de hoy tenemos una capacidad de 3 millones de elementos por segundo en escritura somos capaces de almacenar 1,5 billones españoles de eventos y somos capaces de hacer consultas una única query que es capaz de procesar 60 millones de eventos por segundo ¿vale? esto es lo que tenemos hoy pero como os he comentado antes nosotros aparte de almacenar información hacemos más cosas somos una herramienta somos una herramienta para que la gente busque analice genera informes en alertas crea alertas crea correlación crea inteligencia por lo tanto esta pieza que ha sido la base de todo nuestro sistema es la que nos ha hecho empezar a poder construir sobre ella lo siguiente que hicimos fue el motor de calculación el motor de calculación es un motor que es que en tiempo real analiza los eventos según están llegando y analiza si tiene si hay una anomalía si una tendencia supera un umbral y genera una alerta genera una alerta que podemos enviar a través de diferentes métodos el electrónico puxóbera móviles la gira lo que fuera necesario hemos hecho la aplicación web la aplicación web te da las opciones de de búsqueda de información de generar informes de reporting analizar gráficas hacer aplicaciones verticales para las aplicaciones más específicas aquí sí que usamos el paciente de datos nacional una maya SQL y tenemos un motor de agregación ese motor de agregación que lo estamos utilizando y lo utilizan los usuarios para una vez que ellos analizan los eventos que están procesando los filtran agregan información esa información la quieren visualizar de una forma mucho más rápida y eficiente utilizan el motor de agregación para conseguir y por último tenemos una empresa hay gente que dice oye muy bien la web me parece confundida pero yo lo que quiero es montarme mi historia con mi API con mi Python o con mi R o con mi Java o con mi .NET les aplicamos una forma de que ellos puedan acceder a la información que ellos están escribiendo y hacer con ellos esa información exactamente lo que quieran todas estas piezas tienen su propia forma de escalar y de gestionar la alta disponibilidad no nos hemos querido meter de ahí porque como son tan diversas y cada vez es un mundo pues nos ha parecido que nos podríamos dedicar mucho más tiempo del que tal vez fuera lo ideal y hasta aquí esto lo que iré ahora vamos a pasar a montar como se gestiona este carajal que hemos montado bueno para poneros en antecedente pues hasta hace un año aproximadamente pues hay una plantilla ciertamente reducida de 15 variantes más o menos por ahí y bueno ya sabéis como son los camientos pues siempre se hacen las cosas como se puede para que funcionen justo entonces vos estás preguntando pues como empezó la gestión los despliegues la gestión de paquetes bueno pues la integración continua era una idea muy buena que estaba allí en el ambiente y se utilizaba en parte es decir existía un Jenkins se hacían despliegues con scripts en Shell en VAS sobre todo y algunos en Python bueno se tenían pequeñas lagunas sobre todo la gestión de la configuración que pues bueno era bastante fácil errar en ella sobre todo porque había bastantes variables que cambiaban incluso en los sistemas de Linux desde que tú probabas la integración hasta que llegaba al final los test eran bastante reducidos y manuales también era complejo además porque esta es una plataforma en la que los datos son muy significativos ahora hacer los test hay muchos problemas que solo salen con un conjunto de datos real y extenso y variado que solo puedes obtener en plataformas de producción que solo pues dificulta muchos test y sobre todo se basaba todo en Jenkins y Git o sea no existía ninguna SQL ningún Puppet ni el Chef o sea era ya os digo pues un poco pues como son los comienzos con el script sobre todo entonces pues hace un año más o menos se decidió que había que empezar a tratar todos estos despliegues con una herramienta que por lo menos se integrara con Jenkins con Git que sí que estábamos contentos pero que nos quitara la gestión de la configuración y sobre todo que todos los desarrolladores pudieran participar en este ciclo todo esto pues es bastante conocido por nosotros pero sabemos que es bastante difícil de implementar con las prisas propias de un crecimiento como el que estamos viviendo ahora de pues de explosión de clientes de un uso de la plataforma muy extenso y muchos retos que contaremos luego al final de la charla de cuando veamos sobre todo la demo pues todo lo que una vez que empiezas a usar la herramienta pues la gente pide porque ve que realmente es muy útil entonces nosotros implementamos Ansible ¿por qué Ansible? pues porque el acercamiento es mucho más sencillo yo por ejemplo pues vengo de experiencias con Chef sobre todo y en plataformas con cierta complejidad como esta en el cual de hecho ahora contaré un poco los modelos de negocio pero no solo desplegamos nuestra nube tenemos también un modelo en premio y un modelo híbrido que ya veremos necesitábamos una solución con la que pudiéramos básicamente con un SSH o un sistema Linux poder montar esto en cualquier lado y de una manera escalable entonces esto implicaba la mayor simplicidad posible en una arquitectura y esa es sensible porque es un SSH básicamente muy importante aunque esto lo tienen todas las plataformas de gestión y configuración pues cifrar todo en este caso mediante la SIDO Gold que es bastante sencillo y de momento bastante seguro y luego pues integramos esta pieza con Jenkins y Git ahora estamos migrando a GitLab básicamente por la gestión de permisos en usuarios y grupos porque ahora que empezamos a ser un equipo un poco ya más extenso así que es problemático no controlar los accesos una cosa que empezó con un experimento que se está sentando bastante es la notificación mediante Slack de Jenkins todo lo que hace Jenkins ¿por qué? porque ahora si tenemos una integración continua y un despliegue continuo es decir que con cada commit se hace un paquete se despliega en el entorno de integración y de desarrollo y de preproducción por lo cual ahora sí que estamos integrados al desarrollo de sistemas y podemos trabajar todos sin estar bloqueados por la otra persona es decir un desarrollador no necesitaba una persona de sistemas para desplegar eso ahora que somos bastantes y hay bastantes despliegues y commits y muchas cosas que probar pues se volvió imprescindible y esto es un logro esto que voy a contar pero claro os imagináis que no teníamos departamento de web de hecho hemos elaborado el departamento de web el primer fichaje entonces los tests eran un punto débil no porque no existieran sino porque los hacían muchos casos pues el mismo programador y sabemos todo lo que conlleva ello la dificultad entonces también estamos en un punto en el que no os puedo contar mucho de tests automatizados porque estamos haciendo toda la planificación y está empezando a nacer o sea hasta ahora había tests que los propios programadores desarrollaban se ejecutaban con Jenkins pero evidentemente no eran tan completos como esperemos que lo sean ahora una cosa muy importante y esto cuesta que proveedores como Azure o Amazon etcétera entiendan nuestra arquitectura tiene que ser nuestra manera de trabajar y desplegar agnóstica a servicios específicos como pueden ser los de la nube por eso nos basamos mucho en un stack open source y para nosotros al final el objetivo es poder como hemos dicho desplegar siempre en una plataforma que básicamente tenga un sistema Linux y un SSH ¿por qué? pues porque el stack el stack básicamente como hemos comentado pues se basa empezando desde arriba en Jinx con TomCats no tenemos de momento más caché que la que hace Jinx nuestro freno es bastante rápido hasta ahora está basado en Java tiene una parte el backend como hemos comentado tiene también una parte de Node y nos basamos en un punto porque bueno empezamos con la versión runtime support es un Debian estábamos cómodos y pues de momento seguimos así la verdad es que estamos muy satisfechos del rendimiento si hemos tenido problemas con los file systems hemos experimentado muchísimo con los file systems porque es nuestro núcleo para diferenciarlos en velocidad como hemos contado con una serie de pequeños trucos que te dan unos sistemas como BRTFS experimento fallido muy inestable muy inestable incluso cuando ya nos han dicho que era estable ¿por qué? pues porque básicamente hemos tenido kernel panics continuos es una herramienta que o sea es un file system que de momento pues en las operaciones que nosotros hacemos pues deben ser no muy esperadas intensas no sé pero nos han provocado muchos problemas con los kernel panics entonces al final hemos acabado con XRS por ahora con la compresión que hacemos etcétera y es el que se ha considerado más estable y con un rendimiento muy bueno luego hemos incorporado piezas como HAProxy en los entornos que no son nube porque sí que es verdad que por ejemplo en Amazon usamos los ELBs y en otras redes de virtualización basadas en un nuevo Mario intentamos usar también los balanceadores pero al final vimos que salvo en Amazon en el resto de los casos al final balanceamos con HAProxy y no solo la web también petición media SQL y muchas otras cosas a día de hoy tenemos un replicación de Mongo que nuestro roadmap va a desaparecer en breve porque vamos a integrar también esa información que sobre todo la ley de agregación de datos en nuestro motor de file system y luego bueno tenemos Revit MQ porque sí que gestionamos los eventos entre las piezas de Joaquín que he comentado antes Joaquín a esto voy esto empezó siendo una nube de Amazon y la verdad es que sigue siendo el núcleo hasta ahora como servicio pero evidentemente esto a medida que vienen clientes no nos olvidemos que estamos tratando datos y estos datos no siempre se pueden ubicar en cualquier región geográfica ni en cualquier máquina hay muchas leyes al respecto del control de estos datos y entonces al final en muchos casos hemos tenido que primero poder desplegar en cualquier nube en cualquier servidor y estos son los ejemplos actuales o sea desplegamos por supuesto en máquinas físicas desplegamos en cualquier instalación más al número y un ejemplo muy claro es bueno una instalación como nuestros amigos de Telefónica Primoz B20 pues se ve bien ¿no? Entonces al final por eso no nos queremos casar con servicios muy específicos las instalaciones son tan diversas porque tenemos ahora mismo tres tipos de modelo de negocio para la instalación el que creemos que es más cómodo para todo el mundo es el servicio en la nube sea en Amazon sea en Azure sea en de hecho nos diversificamos también un poco por la gestión de riesgos por tener diferentes proveedores y en este caso pues básicamente el cliente solo necesita un agente que con básicamente que consiste en un paquetito que ahora mismo se puede instalar desde el positorio de bien incluso te permite pues mediante resislo que es una manera muy fácil de empezar a loggear en locktags te permite cualquier fichero que tengas monitorizar y loggearlo hay muchas otras maneras tenemos una API en la que puedes inyectar cualquier tipo de dato y de hecho está avanzando bastante y de hecho es uno de los que está dando que bastante caña con eso entonces al final también la idea es que no solo aunque nuestro nombre incluso de la empresa empiece por ojo no solo metemos logs metemos al final cualquier dato entonces tenemos pues eso desde una API hasta una intención poner el siglo o siglo o si lo manejé cualquier tipo de información estamos trabajando en la inyección en el HTTP que es una pregunta que saldría si no lo digo pero todavía no está disponible y este modelo no es suficiente ahora mismo porque muchos clientes telefónica mismo voy a poner un ejemplo cercano tiene que tener el control de esa información por temas legales por ejemplo para eso hay dos opciones una que es intermedia es montar lo que llamamos un datanodo híbrido un datanodo en el cliente que está en la infraestructura que considere que puede ser una nube un metal puede ser cualquier cosa y que está dentro del control de la compañía y se envía este datanodo lo que hace es enviarnos los datos a nuestra nube principal nosotros lo que al final damos es un endpoint es un endpoint se tragan los datos con certificados por supuesto tienes credenciales de todo tipo tanto para la API como para este envío y se trae todo cifrando y luego está el tercer modelo que es el yo necesito el locktash en mi empresa quiero mi locktash quiero tener la estructura completa ya que es donde sobre todo hemos avanzado mucho más la automatización con Ansible y porque si no teníamos que hacer una instalación básicamente pues imaginaos pues instalar todo vuestro producto que hemos comentado en los servidores de un cliente a mano pues sería inviable entonces por eso hemos hecho todo este esfuerzo de automatización y bueno ahora no os voy a spamear mucho os voy a mostrar un pequeño ejemplo bueno esto es un pequeño experimento que he hecho en un par de semanas que teníamos D más D es un resumen un despliegue con Ansible bueno esta es una herramienta para verificar un par de cosas nuestras previas es un despliegue con Ansible en el cual se instala un servidor de un videojuego que no sé si conoce se llama Minecraft que es el tercer juego que más ha vendido de la historia y era pues una buena manera de probar que un juego multimedia o sea para que se vea que no solo son blocks de un firewall o de un sistema operativo pues mete cualquier acción que el jugador desarrolle en tiempo real y explotable en nuestra plataforma entonces bueno este es un sencillo experimento que instala un servidor que instala el cliente monitoriza el fichero vía de resíduo y cualquier acción que hagas desde un logro una muerte una conexión pues entra en nuestra nube en la otra ¿qué puedes hacer con ello? pues a partir de ahí en este ejemplo en particular pues se quiere demostrar que las compañías de videojuegos por ejemplo pues tienen una información temporal que pueden procesar ¿procesar para qué? pues para ver si cuando yo he metido un paquete de pues no sé de imágenes o de herramientas o de lo que sea cómo afecta eso al videojuego entonces esto es una manera de bueno pues demostrar que no sólo no sólo son logs de seguridad como puede aparecer en muchos casos porque bueno no sé qué nos hemos encontrado que es la idea que se tiene muchas veces de estas herramientas sino que en realidad este es el arranque por ejemplo del servidor y en este momento se ve como se ha logueado absolutamente todos los los procesos necesarios para que se arranque ese servidor y esto es en en tiempo real o sea se ha arrancado y tengo absolutamente todos los eventos esto es el ejemplo de sistemas pero yo ahora me meto a jugar bueno esto es ya porque si haces código java me conecto a este servidor y este servidor lo que va a hacer es lograr todas nuestras acciones como jugador esto pues te da un potencial inmenso porque la velocidad pues se va a ver ahora en este caso se hace mediante resíflo se podría hacer directamente si el juego estuviera preparado para enviar los eventos directamente pues se podría enviar sin fichero bueno esto ya por curiosidad también estaba una de las ver y el servidor aparte del experimento también para demostrar que se puede lograr cualquier cosa en cualquier sitio bueno la partida es experimentar no soy tan malo jugando pero fuerza un poco los eventos de muertes etcétera para que se viera el login o sea aquí me estoy ahogando de hecho en la oscuridad y ahora vamos a ver como cuando cambia la pantalla de locktash pues bueno primero tengo que morir claro de hecho no se si avanza un poco bueno aquí se va a ver a ver seguro que alguna que juega este juego es que podría haber hecho una partida más interesante la que lo estoy viendo me desconecto que es otro evento me vuelvo a loguear y ahora pues vamos a ver un poco todos los logues he vuelto a morir esto ya es un poco para hacer eventos de una manera rápida y diversos esto es todo el rastro de mi actividad en el juego esto como se consigue pues bueno de primeras podéis mandar los eventos tal cual sin ningún tipo de formateo y nosotros tenemos pues un formateo perfecto esto es lo que se conoce como tablas pero mediante la web y mediante también la API se pueden subir tablas con un formato que con un lenguaje bastante sencillo podéis ir troceando más que por ejemplo en este caso yo lo que he hecho es coger la parte del mensaje que tenía los todo esto se puede hacer a través de la web todos los eventos que me interesaran del juego que es la parte de message entonces yo lo hago aquí lo que puedo hacer son alertas para no solo ver la información aquí en una tabla que está muy bien pero esto no es lo mejor el valor más añadido si es la música del juego sino que por ejemplo yo puedo mostrar las alertas los eventos que me interesan pues con eso en este caso me interesaba por ejemplo ver aparte de todo el aspecto de seguridad del servidor quien deja un juego quien deja una partida quien consigue un logro quien se conecta con su IP quien muere por ejemplo quien es atacado por un zombie bueno es toda la información que en este caso en particular pues nos interesa mediante alertas todo esto se puede hacer a través de la web y luego ya por concluir un poco una cosa que nos da bastante valor añadido es que aquí tengo por ejemplo un dashboard con multitud de widgets y en este caso pues bueno podéis ver aquí como ejemplo yo tengo un mapita donde tengo pues las acciones que por su cantidad y por su diversión pues son interesantes para mi por ejemplo pues aquí veo el jugador que más se ha conectado en este caso soy yo y puedo ver en un sencillo clip pues todas las acciones que ha hecho pues se ha logueado se ha unido ha tenido turn out se ha muerto ha dejado la partida etcétera bueno esto es simplemente otro widget donde aquí saco pues el jugador que más veces se ha conectado o sea es el top 10 por ejemplo entonces bueno esto simplemente para mostrar que esto es un caso de lo que consideramos Big Data de cómo no solo son datos sino cómo se procesan y por qué hemos montado toda esta arquitectura para explotar estos datos y lo importante que es que todo esto sea en tiempo real y que sobre todo esté ubicado en relación al tiempo porque un dato o sea al final el Big Data es interesante si puedes situar un dato en relación al tiempo en el que ocurre porque el dato por si solo normalmente no vale para mucho para nada en muchos casos porque una acción de 3 segundos pues si solo no dice mucho porque un juego se haya conectado 50 veces pues si solo no dice mucho pero con esta información que tenemos añadida en el tiempo pues sí que podemos sacar una información que es interesante y el Big Data sobre todo te lo saca en tiempo real porque si no tampoco nos va a dar para mucho bueno no os vamos a dar mucho más la chapa supongo que habrá algunas cuestiones podéis hacer las preguntas que queráis ahora y si no pues podemos hablar tranquilamente en las cañas vamos a hacerle un poquito de competencia a José y además vamos a sobornaros porque hemos traído unas camisetas que eso no lo tenía en mente entonces vamos a ofrecer también camisetas de log tras de regalo tenemos aquí más cuantas por si alguno quiere y bueno evidentemente este crecimiento que hemos contado pues requiere mucha gente como vosotros que seguro que puede ser útil para la empresa también nos hemos contado un poco esto para GG me entra un poco el gosanillo de trabajar en nuestra empresa como no y bueno este sería el actual equipo a partir de aquí preguntas o cañas lo que queráis yo tengo una pregunta hola yo tengo una pregunta respecto a la cuando tienes el servicio en la nube como o si has tenido el problema de que tus clientes te dicen como voy a saber yo que no otros clientes que pueden ser competidores míos no vean mis datos y como has enfrentado ese tema bueno porque a ver si entendió la pregunta todo cliente tiene su cuenta los datos en los datanodos están cifrados y tú tienes que tener un certificado para poder acceder a esos datos entonces cuando tú te lo vayas en la web y creas una cuenta tú tienes unos certificados con los que primero solo tú puedes inyectar en tu cuenta datos y segundo solo tú con la autenticación puedes leerlos si te refieres a físicamente a todo en general lo que pasa es que tenemos algo similar y queremos ver cómo podemos acceder y la otra parte efectivamente eso ocurre y ocurre muy peludo hay dos tipos de clientes el que es súper estricto en mi activo yo mis datos los quiero en mi servidor no quiero nada más en ese caso nos pagan más y nosotros aislamos la información en los servidores en los que están solo su información pero como toda esta vida las cosas cuestan si ellos tienen ese requisito de seguridad y lo pagan ningún problema el resto lo he comentado la mayoría de los clientes no tiene ningún problema en que los servidores tengan información compartida tenía otra pregunta que no me quedó muy claro que exactamente son las como decías que tenías un motor de correlaciones un motor de agregación ¿eso está estándar estático con cosas definidas o yo como usuario puedo definir mis propias agregaciones mis propios criterios o las dos cosas? los usuarios pueden definir sus propias agregaciones y sus propias alertas desde la herramienta visual principalmente ¿y viene con algo por defecto ya también no? por defecto tenemos un conjunto de reglas de inteligencia sobre todo muy orientadas a lo que es seguridad informática detección de ataques a ataques en servidores de web o intentos de inyección en servidores de MySQL por ejemplo no me acuerdo la misma cifra creo que eran cerca de 200 y pico reglas de aprendizaje muchas gracias hola vale yo quería preguntaros el tema del ciclo de vida de los blogs que vienen desde ese momento ¿tienen distintas etapas como archivado a medida que van pasando tiempo en vuestros sistemas o siempre permanecen en el mismo por decirse nivel de velocidad? los niveles solamente hay dos los blogs del día y los demás los blogs del día se almacenan en el disco más rápido que tengamos en la máquina disponible y al final del día se mueven al resto del repositorio comprimidos a partir de ahí toda la información se trata exactamente igual ahora bien luego ya empezamos con los temas de los backups con temas de cuando hay ¿cómo se llama? ¿cómo era la palabra? cuando esto se cae en el mundo se hunde en ese caso estamos utilizando repositorios para almacenar información y en caso de que exista recovery poder recuperarlo nosotros tenemos que garantizar a los clientes no solamente que la almacenamos y les damos la posibilidad de procesarla sino que no la vamos a perder y para el tema de cuando ya los datos están archivados un poquillo más tiempo ¿uséis algún tipo de agregación de consolidación de datos en base a búsquedas que ya hayan realizado o no? simplemente se vuelve otra vez a hacer toda la consulta siempre con información la incluido ¿sabéis cómo ha llegado? gracias yo aquí quería preguntaros sobre todo el tema del almacenamiento he visto que también habéis implantado el Azure y bueno personalmente hemos tenido bastantes problemas sobre todo con el tema de la velocidad en los SEO de almacenamiento entonces sobre todo habéis aumentado algo del sistema de ficheros que habéis probado con varios que os habéis quedado con XFS me parece haber escuchado sí eso ¿habéis notado la verdad esa mejora de rendimiento? a ver con Azure nuestra experiencia hasta ahora es que tienes que usar por supuesto los discos premium storage y cualquier otra cosa nosotros hemos bajado mucho el rendimiento y hacer raízero en los discos o sea raízero con los discos de... sí de hecho es la recomendación de los propios ingenieros porque son pacientes de que en plataformas como la nuestra que requiere velocidad en disco nos sale vamos a ver o sea tienes que pagar los premium storage que no son baratos y en raízero son las dos cosas que de momento hemos aplicado y con eso sí hemos conseguido mantener el rendimiento que tenemos en por ejemplo la Amazon pero sí es verdad que los discos normales no nos da baja y otra pregunta el backup de toda esta información que estamos hablando bastante 4 años lo hacéis a través de los hablo de la nube con los sistemas de backup de la nube o implantáis uno vuestro propio por las horas que entiendo que tardará en hacer backup de todo ello sí pues hacemos en este rotado que hemos dicho el día actual entre otras cosas aparte de una indexación también se hace en ese momento el backup en el caso de Amazon por ejemplo a S3 el último mes y lo demás a gracia o sea si conocéis un poco Amazon tiene un ciclo life cycle en S3 entonces pues tenemos un mes en S3 y luego a gracia y luego en el caso de los otros proveedores pues a los equivalentes a las almacenes que nos den equivalentes pues ya está muchas gracias bueno ¿tenéis alguna parte de vuestra de todo este stack que no sea crítico o estratégico y que tengáis liberado o planes para liberar alguna parte de o sea veo por una parte que tenéis un stack súper open source que me parece fantástico y a ver si tenéis algunos planes al respecto está al cielo escondido por ahí no sé si quiere contestar eso o si quiere contestar él no lo sé es Pedro está por aquí en medio puede saludar y le podéis dar el micrófono aunque se vamos a liberar sí se nos suena nos hemos planteado sobre todo la parte de recolección porque está escrita en lo de JSA entonces tenemos ciertas partes que es una parte que no hemos contado que es un relay en el que tú le envías la información desde toda la información se demandas al relay el relay establece un canal TLS cifrado con ya con el servidor y el relay realmente está en casa del cliente entonces no liberar ese código en ODJS cuando lo estás dando en cualquier caso pues es un poco ridículo y en cualquier caso nuestro valor añadido no está tan ahí como la parte de backend de consulta que es donde realmente hacemos algo que es diferente entonces eso sí que lo tenemos ahí en mente pero todavía no hemos tomado una decisión comentabais que habéis probado varios sistemas de ficheros habéis probado Z-Francista sí sí pero la verdad es que no vimos ninguna ventaja en nuestro caso respecto a XFS y como tenemos bastante más experiencia de XFS de momento hemos continuado con ello ahora mismo ya creo que no se nos ocurre por las pruebas nada que nos haga cambiar y RTCS no da buen rendimiento lo que pasa es que tuvimos que cambiar por pura inestabilidad realmente ¿nos podéis contar un poco más tampoco si llevamos mucho de tiempo cómo funciona el flujo desde que llega desde el cliente hasta vosotros es decir tenéis los los no lo puedo los servicios que estaban escritos en la JS son un single thread pero como llegáis a escalarlos es decir es un sistema hardware para al final el componente más cercano al cliente va a tener que recibir todo el tráfico cómo lo repartís cómo utilicéis su DPEP TCP ese tipo de cosas te cuento la pieza que es superior que es a lo mejor a lo mejor la suya se ha quedado vamos con este que además sea más sencillo ¿de acuerdo? vale la empresa superior que estábamos comentando que estábamos pensando liberar que está hecha en el Node.js es la última pieza que está mejor dicho la primera pieza que está en nuestra Google ¿de acuerdo? toda la comunicación se hace a día de hoy usando Syslog ¿de acuerdo? lo cual es admitimos TCP mejor dicho admitimos UDP y TCP pero TCP es la recomendada porque es la única que garantiza los canales de seguridad CDS ¿de acuerdo? por lo tanto lo que tiene el cliente es un canal TCP usando los canales de seguridad certificados con TRS y nosotros lo identificaríamos ahí es todo lo que hay ¿de acuerdo? todo lo que es el tema de balanceo se encarga de esa pieza esa pieza lo que hace básicamente es haciendo round robin y en día todos se venían según van llegando y distribuídolos a cada una de las máquinas si hubiera un cliente especial que dice no es que mi información lo que comentaba antes un compañero quiero que mi información esté aislada perfecto nosotros lo que hacemos es BATRASIO se encarga de que sus eventos solamente vayan a los seguidores que tengan que contar a su teléfono ¿BATRASIO también? es decir ¿cómo se replican los datos? ¿tenéis algún es decir un evento está replicado en EBCs y ¿qué componente se ocupa de eso? ¿el sistema de datos que os habéis escrito da esa funcionalidad? ¿o lo hace el...? cuando igual aquí pasa un poco lo mismo cuando alguien decide o nos pide que quieren tener fortoreans y dicen que los datos estén replicados lo que hacemos es BATRASIO envía el evento y los otros alcoholes hay hay datanodos con la pieza de alcohol que os he comentado que es la que están configurados para que repliquen información en otros datanodos de tal forma que los datanodos pulsan información sí entonces al final es un balanceador de alcohol ¿la replicas uno a uno? es decir depende como configures ahora mismo el confeccion que tenemos creo que sí solo uno a uno pero ya digo que tenemos múltiples posibilidades respecto a lo que acabas de decir sobre tolerancia lo que dijiste antes sobre que ZFS no os daba nada nada de más esto me parece un caso claro en que ZFS ahí os da así gratuito muchísimo con la replicación con la replicación de transparente y la fortaleza de los datos porque esto está built-in en ZFS puede ser el file system gestiona solito el número de copias únicas de cada pieza de datos puedes tener la estrategia que quieres sobre donde se vaya a replicar y esto es el nivel de base pero luego hay todo el tema de de los mirrors y cosas de esas todo esto te viene directamente con el file system sin tener que entrar en la capa de software entonces para mi esto sería digamos un caso algo que ZFS te da y además gratuito si bueno lo que dices es complementario en efecto o sea nosotros la prioridad es que sea rápido y luego distribuirlo horizontalmente pero entre varias máquinas lo que tú dices es complementario porque además en la misma máquina tendremos también esa redundancia pero nosotros lo que queremos es poder crecer independientemente de esa capa es decir a lo mejor no puedo tener por X razones en otro sistema operativo ese file system entonces quiero ser que intentase el agnóstico a esos detalles yo cuando prefería que no nos daban ninguna ventaja era sobre todo a nivel de rendimiento de velocidad que eso sí que nos podría a lo mejor hacer de pensar en eso luego hablamos vale de hecho es interesante que te quedes en las cañas buenas bueno quería haceros un par de reflexiones si yo fuera un ejecutivo estoy viendo a lo mejor lo soy a lo mejor no pero si yo me he enterado en las charlas técnicas en muchas consultas técnicas habéis puesto un ejemplo de para lo que puede servir esta plataforma en el caso de Minecraft una compañía de videojuegos pero me gustaría que me dierais un par de ejemplos reales de oye yo voy a tomar una decisión que creo que esto es escalable que está de puta madre que lo está pero para qué sirve a decir venga yo lo tengo que contratar a mí que valor añadido me da esto más allá digamos de la terminología técnica y de la escalabilidad flexibilidad bla bla que eso evidentemente todas las empresas lo van a defender pero darme un par de ejemplos reales de para qué lo están usando algunos de vuestros clientes qué uso le están dando o creéis que le están dando vale bueno me está pidiendo la palabra de acción no se sabe lo que se puede contar y lo que no pues mira te cuento te cuento casos reales que tenemos de clientes que además son un poco diferentes quizás a la parte de seguridad pero por ejemplo Telefónica es uno de nuestros principales clientes ahora mismo toda la monitorización de todo Movistar Plus desde la infraestructura hasta el negocio se hace entre quien ve cada canal cuando lo ve los hábitos de consumo de quien ve vídeo quien ve series quien ve el fútbol quien se ha cambiado de un hábito de consumo o ve más horas de televisión por ejemplo cuando se te pixela la imagen ahora mismo por ejemplo Telefónica podría saber en 15 segundos que tú te has comprado una serie o una película que se te está pixelando y mandarte un SMS diciéndote que no te la va a cobrar por ejemplo eso es un caso Mediaset con Mediaset ¿qué usuarios no te la va a cobrar? ¿qué usuarios no te la va a cobrar? ¿qué usuarios no te la va a cobrar? he hecho que puede no te la va a cobrar claro nosotros se lo hemos puesto ahí no es nuestra culpa Mediaset por ejemplo está monitorizando 3 millones de Smart TVs cada 5 segundos para ver también igual los hábitos de consumo de televisión de los usuarios Prisa que está en un cliente nuestro está monitorizando todos los vídeos de todas las cabeceras calculando cuando un vídeo se hace viral y cambiando el modelo de publicidad al final del vídeo y lo hace en tiempo real de tal forma que ellos saben que este vídeo por cualquier razón de repente pasaba desapercibido pero ha empezado a verse mucho de una manera viral y entonces le cambian todo el modelo de publicidad lo ponen más grande y lo ponen en una zona más resaltada toda la analítica de los vídeos también la hacen con nosotros y cuando por ejemplo Prisa hizo los directos para las elecciones de las elecciones generales hace unos meses todo el seguimiento de todos esos directos cuántos usuarios había cuál era el minuto de oro cuántos usuarios distintos en qué zona geográfica etcétera todo eso se estaba haciendo con nosotros en tiempo real y tenían la métrica cada 5 segundos eso ellos lo comparaban con Omnitude que era la métrica bueno, lo siguen teniendo que le daba los datos agregados y por hora sin embargo aquí cada 5 segundos sabían qué estaba pasando son 3 ejemplos claros y luego el otro ejemplo más habitual para nosotros es la parte de seguridad todo el tema de log management temas de MSSP que ofrecen el servicio de log management as a service etcétera pues tenemos un montón de clientes desde la ONU hasta Telefónica Deloitte etcétera son clientes nuestros muchas gracias yo tengo una pregunta sobre desarrollos tengo una amiga que tenéis los alcoholes el superalcohol en Node y los malotes y el supermalote en Java entonces curiosidad por qué los alcoholes en Node por qué los malotes en Java y por qué no al revés y bueno y eso vale, esa es fácil a ver lo que está en Java es porque los que empezamos en la empresa nos decíamos cómo nos trabajan en Java y luego vamos a hacer inventos y lo que está hecho en Node es porque la persona está por ahí además dijo pues es que está aburrido y voy a hacer una prueba con Node a ver qué tal va y ahí se ha quedado se ha quedado ahora bien le podías preguntar si lo volvería a hacer si lo volvería a hacer si le quijias ahora alcohol en que estaría y malote en que estaría yo le diría que el turco en Java si el avanzado está muy bien pero insisto habría que preguntar a la persona que ha desarrollado que bueno así que no voy a preguntar exactamente exactamente vamos a reconocer nosotros no somos muy muy experimentos en el sentido de que bueno pues tenemos la gracia y con Java llevábamos trabajando algunos pues 18 años entonces estamos cómodos trabajando con un lenguaje y lo conocemos y sabemos hacer cosas con él pues oye pues ahí vamos Juanvi a ver ahora te voy a poner un poquito de estaba con nombre o sea que será puñetera sí un poquito un poquito puñetera a ver convénzme con el siglo tío en un entorno como este que es complicado que además tenéis vuestros entornos de desarrollo preproducción jugar etcétera producción en sí producción con partners con clientes el tema de de las configuraciones de los entornos y las pruebas ¿por qué Ansible lo resuelve mejor que otros en los que tú has tenido experiencia? pues mira tú has estado conmigo trabajando en Chef y tú has sufrido muchos problemas con el Chef Server y sus limitaciones y lo complejo de la arquitectura en muchos casos Ansible al final lo que puede ser un poco más complicado que puede ser el inventario porque en principio es amargo es relativamente fácil un script de Python por ejemplo sacar de las nubes con las APIs todas las máquinas que tengan tal tag con lo cual nosotros por ejemplo decimos todas las máquinas o sea nuestro inventario es un script Python según el entorno y bueno en entornos muy pequeños sí que podemos usar ficheros pero por ejemplo para la nube de Amazon decimos todos los que tengan el tag webapppre me despliegan la web entonces es muy sencillo y en Jenkins es la misma ejecución o sea la verdad es que no hay una ejecución en un sitio que en otro solo necesitas unas claves para conectarte a SSH y solo tienes que abrir un puerto entonces no necesitas nada más es lo más sencillo que yo hasta ahora he trabajado y el único problema que puedes tener la velocidad de ejecución si tienes que hacerlo en muchas máquinas a la vez porque al final está subiendo todo a través de internet en el fondo entonces sí que tienes que optimizar un poquito pues la comunicación dentro de las máquinas es la que lanzan las cosas los ansibles y el resto de máquinas es lo único que puede que haya que afinar porque de hecho al principio es verdad que era relativamente lento respecto a otras experiencias pero bueno la última versión de Ansible la verdad es que me ha jugado bastante ese tema con las ejecuciones simultáneas que están muy mejoradas y pequeños troquitos pues de hecho simplicidad y el tema de la actualización de clientes de los que están en hosteados o en Primais ¿cómo lo lleváis? es con paquetería entiendo pero ¿tenéis que forzar o tenéis que ver de alguna manera alguna comunicación para forzar las instalaciones o ¿cómo funcionáis en ese sentido? pues mira eso es una lucha que tenemos ahora mismo porque hasta hace poco eran instalaciones relativamente minoritarias respecto a la nube y ahora están creciendo mucho y si el mayor problema no es realmente técnico es que simplemente hay clientes que no te dan acceso directo de ninguna manera a sus modos sea híbrido o sea en Premies ¿la política de actualizaciones? pues muchas actualizaciones son obligatorias digamos si nosotros actualizamos nuestro malote por ejemplo inventan malote con nuevas operaciones en muchos casos necesitamos que todos los clientes incluidos los híbridos que se conectan al final de la nube tengan esas operaciones entonces es una lucha que estamos viendo cómo podemos gestionar cuando el cliente no facilita por ejemplo un acceso a SSH que es lo único que pedimos tampoco pedimos mucho entonces ahora vemos un problema porque en muchos casos tenemos que esperar a que tengamos acceso y autorización pero ya digo que no es un problema realmente técnico porque conforme estaba con Ansible se puede hacer el despliegue de la misma manera de hecho se podría hacer incluso el despliegue contigo como si quisiéramos los clientes pero sí es un tema un poco más de negocio que ahora en algún caso retrasar actualizaciones nosotros tenemos claro que actualizaciones son mandatorios y cuáles pueden consultarse y si pueden no hacerse pero también luchamos un poco con la política de sistemas de la otra persona no lo han aprobado gracias si podéis pasar el tiempo pero sí bueno yo hay tecnologías que he escuchado aquí que es la primera vez que la jodía la verdad pero hay alguna especie una especie de guía para para partners o para posibles partners que cuando uno detecta una necesidad en un cliente pues el cliente de alguna forma te deriva a un proveedor que conoce o a Amazon o a Azure o a cualquier otro y que tú le puedas decir pues mira esto por el mismo precio esta gente lo hacen y te cargan el doble de operaciones o o o para por el mismo precio además te lo instalan en tus máquinas o no sé cosas así que sea fácil detectar una oportunidad de negocio y redirigirla a vosotros no sé si me ha arruinado algún comercial los que hay aquí nuestros ahora mismo yo creo que sí Miguel está por ahí ¿no? los que no sé si soy la mejor persona para responder eso la verdad la verdad que si quieres que te puede dar respuestas mucho más adecuadas sí vamos mejor que se lo preguntes más que antes una preguntita sobre los datanodos que yo tenía entiendo que es una arquitectura sin nodo maestro o es multimáster sin nodo maestro sin nodo maestro es ¿qué algoritmo de quorum utilizasteis en los nodos o hicisteis el vuestro propio o más o menos hasta donde yo sé y a lo mejor si me estoy equivocando que le manden a mano no existe ningún algoritmo de quorum no es necesario no hace falta porque entre ellos no tienen por qué haber comunicación se pueden estar aislados si al final la pieza que sabe dónde están los datos es Metamalote que le pregunta a todos los malotes por los datos es decir si yo hago una consulta de sácame todas las averías de imagen eso es una consulta que hace Metamalote a todos sus malotes Metamalote conoce todos los malotes que existen y le hace la consulta y le devuelve los datos y los junta pero por ejemplo ¿cómo conocen el Metamalote que hay n malotes o sea hay como revisar n minutos en un broadcast de saber ya hay un nuevo Metamalote o se ha muerto uno al arrancar al arrancar el proceso uno de los argumentos es la lista de data no dos bueno tres productos de comunicación al fin y al cabo es como he dicho entre Metamalote y los malotes a nivel de consulta es protocolo TCP y sí que hay configuraciones de lo que sugerir para ver si están vivos o no están vivos si no están vivos no se deben enviar la consulta de acuerdo ¿con qué lo vas a sustituir? ¿con qué lo vas a sustituir? con lo que tenemos con lo nuestro con lo nuestro propio con lo nuestro propio con lo que es un motor con lo que es un motor con lo que es un sistema de almacenamiento nuestro va a ser por lo cual se va a sustituir o sea no hubiera sido un post que salió un poquito el mongo ha sido una decisión mía que es un un tético desastre o sea fue una cosa que me emocionó mucho en su tiempo pero que ha demostrado que es la la decisión que se puede tomar a día de hoy no, es para a ver, insisto las no pobre mongo las no se puede no me quiere decir eso ya está dejado estar de moda y ya el pobre a todo puede no, a ver la cuestión es la siguiente las no se puedes tiene su función todas y cada una de ellas Cassandra mongo de B cacho de B rey todas que es lo que no es nuestro caso la función que pensábamos que iba a poder cumplir no ha podido no ha sido capaz entonces fuera y nos hemos dado cuenta que lo que pensábamos que iba a hacer bien lo hacemos nosotros mejor entonces no vamos a utilizar nada diferente porque es que me voy a entrar digamos el persistís en disco y tenéis vuestro propio sistema de índices perdón que persistís en disco y tenéis vuestro propio sistema de índices sistema de indexado dices a ver es que para el problema que tenemos que resolver que resolvíamos con mongo realmente índices no necesitábamos ese es el tema esa es la cuestión o sea que si realmente tuviéramos un problema en el cual necesitábamos almacenar información en forma de documento con índices dentro del documento entonces te digo sí la solución es mongo pero es que no lo necesitamos lo que yo siempre digo mongo no es que no es un mal producto es simplemente un producto que para mi problema actual no se adapta como yo esperaba pero creo que soluciona muchos problemas muy bien tiene ideas por debajo muy interesantes bueno tengo son pocas en cuanto a modelosas el cliente instala algún tipo de recolector entonces en su infraestructura para enviar por Syslog o directamente simplemente le dais el endpoint de Syslog para que envíe ahí como sea el endpoint no es solo para Syslog nosotros ponemos un endpoint que acepta cualquier evento que llegue siempre que esté autenticado Syslog es una de las maneras o sea si tú tienes un fichero donde escribes y quieres seguir escribiendo pues monitorizas configurando el Syslog para que envíe al endpoint que te damos pero por pedirle a la API puedes enviar directamente también o sea pues hacerte bueno esto muchas veces para hacer inyecciones de datos de prueba pues te vas a hacer con un script de Python que inyecta directamente mandando al TCP al endpoint que es TCP depende 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 también un poco de cuál sea la arquitectura del sistema del cliente si un cliente tiene 200 servidores no tiene mucho sentido que para el configurar cada uno de los servidores para darle salida para enviarnos los blogs a nosotros lo lógico es que dentro de su arquitectura con un pleno interno todos sus sistemas reenvíen esa ley interna y después nos reenvíen a nosotros desde un punto único a nivel de este tipo de soluciones son las que normalmente recomendamos sobre todo si tiene un tamaño razonable cuando es muy pequeño puedes directamente configurar la aplicación o el servidor para que nos envíe directamente al endpoint pero no requiere más gente de hecho nosotros lo que hacemos es configurar o sea dar un paquete en Ubuntu que lo que hace al final es configurar todo el siglo de manera automática pero no está instalando ninguna magia propia sino que simplemente te pregunta un par de datos que es básicamente sobre el endpoint y tu API secret y entonces ya consulta tus certificados el web baja y lo configura pero no deja de ser simplemente una configuración del residuo en el caso más simple que es este ¿y eso lo tenéis empaquetado en un contenedor de Docker o algo así? interesante pregunta o sea no aún o sea estamos en igual yo estoy ni de yo a ver si lo consigo a un día de estos todavía no en Docker no pero tengo muchas ganas y de hecho una de mis ideas que siempre habelo es montarlo para que toda una nube de dockers envíen todos los eventos a uno único y ese único no lo envíe a nosotros de la forma que podemos monitorizar instalaciones con Docker con Mesos o similares con Kubernetes entiendo entonces que a día de hoy por ejemplo para poder enviar los logs de los contenedores engancharlo con el trailer de RSI de Docker o lo que sea creo que sí y tampoco es pero lo que he hecho es lo que he hecho pero tampoco me he puesto a probar toda la nube la idea mía era inicialmente era montar una imagen que es una instrucción de Docker con la de la ley de tal forma que cuando tú lo despliegas dentro de lo que es toda la instrucción podrían todos los eventos de los contenedores enviar a la ley ¿Tenías algo fancy montado por si se os cae algún endpoint de alguna nube para redirigir el tráfico de esa gente y no se pierda y qué harías con lo que estaba el proceso y no sé peta toda una zona etc y la otra es si los nombres tienen algún significado no sé psicológico alterno tipo alcohol es porque necesitáis alcohol para gestionar de eso o malote es porque cuando lo escribiste os sentías malote una pregunta fácil que no es la de los nombres pues hasta hace poco es verdad que no teníamos un disastre de cobre completo porque teníamos empezamos montando todo en Irlanda ahora vamos a montar y estamos en proceso Amazon USA con lo cual nos sería bastante fácil si ahora se nos cayera toda una región pues tendríamos que ejecutar los sensibles para crear nuevas máquinas y tener los datanodos por suerte ahora mismo tenemos ya varias regiones y zonas de disponibilidad pero es verdad que hasta hace poco era un problema ahora solo tendríamos que decirle al endpoint que enviar a las otras máquinas a la otra región o sea en ese sentido no habría problema y la de los nombres pues es bastante diversa hay algunos creadores que juran que tenían un nombre y el acrónimo pues coincidía que era alcohol yo tengo una teoría que lo llamaron alcohol y buscaron la manera de que igual era pero es curioso porque de hecho los readme de todas las piezas de software viene explicado en muchos casos son acrónimos en otros no está muy claro no sé si ha oído hay nombres más curiosos internamente de hecho ¿no más o cerramos? no, ya no ¿tú ganas de una caña? ¿tú enti no se va? ¿qué se tiene la hora de salir? ¿cómo se? a ver ¿cañas o seguimos? coño son las 9 de la noche cañas 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 se puede hacer las preguntas sin problema vamos vamos yo tengo sed hace lo que quieras hay que hablar hay padres de familia si, si, que tenemos conversaciones en las cañas pendientes ya bueno pues yo creo que muchas gracias por vuestra ITV y la camiseta y la camiseta y la camiseta y la camiseta para que queden la camiseta si, que tenemos la camiseta la camiseta y la camiseta y la camiseta